Gracias, buenas tardes. Más de 3.000 voluntarios se sumarán al operativo preventivo con motivo de fin de año y año nuevo. Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, indicó que colocarán unos seis puestos de socorro en puntos estratégicos de las autopistas Duarte y Joaquín Balaguer para garantías de seguridad de los conductores. El Sorto a no conducir bajo los efectos el alcohol, no usar celular y utilizar el cinturón de seguridad. Seis puestos vamos a estar instalados en el aeropuerto, el cruce del Embrujo, Puente Seco-Santiago-Villa González, el cruce de Villa González y el cruce de Navarrete y el puerto de policía. Ahí vamos a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Desde la Dirección Regional, Sibau Central de la Policía, se trazan directrices a los comandantes de destacamentos para distribución de sus miembros en el patrullaje en zonas residenciales y comerciales. La Policía Nacional de Santiago garantiza lo que es la seguridad a esta provincia, garantizamos lo que es el patrullaje, garantizamos la presencia policial en cada uno de los municipios de esta provincia. El operativo preventivo por fin de año y año nuevo iniciará mañana sábado desde las 2 de la tarde y culminará el 1 de enero a las 6 de la tarde. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.